Se que lo que dicen mis labios daña Mi boca ya no es culpa, engaño La verdad Prefiere hacer llorar que continuar robando tiempo Prefieres alguien más que sientas que te tome en serio Bebiste todo lo que había en la fuente Pero no ha sido suficiente Sabes que tengo el corazón de papel Tengo las venas secas y poco que ofrecer De mujer El arma está cargada y yo ya dispare La bala entro y sigues aquí Pierdes sangre y te lo advertí Conmigo no hay final feliz El arma está cargada y yo ya dispare Yo puse los, yo puse los términos y tú las condiciones Pero ya no hay opciones, el contrato terminó Ya las dos partes perdieron y mi firma se borró Solo era cuestión de tiempo No es que yo quiera estar amándote en vano Ese negocio me ha salido bien caro Tengo el corazón de papel Tengo las venas secas y poco que ofrecer De mujer El arma está cargada y yo ya dispare La bala entro y sigues aquí Pierdes sangre y te lo advertí Conmigo no hay final feliz El arma está cargada y yo ya dispare Pierdes sangre y te lo advertí Pierdes sangre y te lo advertí Pierdes sangre y te lo advertí Conmigo no hay final feliz El arma está cargada y yo ya dispare ¡Suscríbete al canal!